y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno hoy vamos a estar fichando jugadores así es amigos y lo que queremos es traer alguna bomba mexicana ya tenemos algunos jugadores y dice que el chicharito no quiere abandonar su club tampoco vela quiere mudarse por el tecatito pues hay que pagar su cláusula de rescisión solamente si lo podríamos fichar a ver qué otro jugador pues a lo mejor jürgen dam también no yo creo que lo podríamos lo podríamos por ahí fichar y yo quería traer a vela o chicharito ya que pues los dos estén uno bueno son canteranos más que nada de chivas desgraciadamente no pudimos hacer nada a lo mejor el tecatito pero está un poco caro así que hay que pensarlo y bueno pues veamos a lo mejor si también podemos fichar a jürgen dam y bueno necesitamos a fuerzas un medio derecho porque pagaron la cláusula de rescisión de el conejito brisuela pagaron su cláusula de rescisión y se lo llevaron sin siquiera pues que pudiéramos hacer nada no pudimos bloquearlo ni nada así que bueno desgraciadamente nos quedamos sin jürgen de este perdón sin el conejo brisuela entonces ahorita podemos intentar fichar a jürgen dam no al tecatito pues que juegan de medio derecho veamos cuál nos va a convenir más la verdad que jürgen dam me gusta bastante es muy rápido cuando jugamos el modo carrera con tigres la verdad que es muy bueno ojalá que aquí también sea rendidor así que bueno pues ya acordamos un precio ahí tenemos al tecatito y a jürgen dam pero el tecatito está caro o sea si fichamos al tecatito nos quedaríamos sin oportunidad de fichar más jugadores a lo mejor si podríamos fichar un par más pero o sea el tecatito solamente sería nuestra única bomba tomando en cuenta que otros jugadores como diego reyes como como vela chicharito por mencionar algunos europeos pues no quieren este venir a méxico entonces pues veamos si podemos convencer al tecatito digo tiene está joven 25 años una media de 82 yo creo que puede ser la gran figura del equipo si podemos acordar un buen precio de de sueldo para él tan sólo hay que ver ahorita él tiene 22 mil de sueldo y nos restarían más o menos como 10 o 12 millones para seguir fichando así que bueno yo creo que no no estaría tan mal por así decirlo ficharlo al tecatito nos piden 28 y nos piden este algunas cosas así que bueno chicos pues ya cerramos la transferencia del tecatito así es el tecatito corona ya es jugador nuestro no nos alcanza ni siquiera para otro delantero bueno pues yo creo que vamos a tener que reforzar la zona defensiva yo creo que podríamos podríamos pagar por iran mier la verdad que bueno tenemos ahorita césar montes tenemos a yair pereira y carlos al sido pero carlos al sido ya está un poco grande así que vamos a intentar intercambiarlo por carlos al sido yo creo que ya llegó su momento de despedirse de chivas recuerden que en esta segunda parte de la temporada vamos a pelear vamos a pelear por la libertadores la liga la dejaremos a un costado así que bueno podemos ofrecer una cantidad pues aceptable de dinero y y a carlos al sido pero luego se aferran estos estos que 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 son los que están aquí negociando con los jugadores así que bueno pues ojalá que podamos ahorita cerrarlo digo pues 71 de media yo creo que es bastante aceptable no está caro lo único que pues por ahí más o menos pues eso sueldo monterrey les paga bastante a sus jugadores así que bueno ya aquí llegamos a un acuerdo y ahorita veamos si podemos concretar su fichaje así que bueno pues necesitamos un portero porque porque se recuerdan que el cota pues ya terminó su préstamo así que bueno yo vi que por ahí jonathan norosco ya estaba por concluir su ciclo con con santos así que saber si no lo podemos robar no o si lo podemos cerrar desgraciadamente ya nada más le quedan seis meses de contrato y yo quisiera ficharlo ahorita mismo pero no se va a poder bueno si se va a poder pero no va a poder llegar al club en este semestre sino hasta el que sigue así que bueno pues vamos a cerrarlo de todos modos por si en el futuro lo vamos a necesitar digo es un gran portero 76 de media yo creo que es bastante bastante bueno así que bueno realmente su sueldo no es tan elevado lo podemos pagar va a ser un portero fundamental en nuestro equipo desgraciadamente no lo podremos ocupar para el libertadores así que yo estoy pensando si también podemos traer de regreso a toño rodríguez aunque pues nos quiten este un gran dinero por regresarlo al equipo así que bueno pues vamos a aceptar vamos a aceptar ojalá que que yo no quiera venir a nuestro equipo yo creo que sí yo creo que si va a querer venir yo no tan orosco yo no sé por qué chivas nunca en la vida real lo buscó realmente es un portero bastante bastante bueno así que bueno vamos a aceptar vamos a aceptar ya tenemos ayuda tan orosco pero hasta el siguiente semestre desgraciadamente así que bueno pues yo creo que todavía nos alcanza para algún jugador más que sea un poco económico así que vamos por este medio derecho o que otro jugador podríamos que otro jugador podría podríamos bueno primero vamos a cerrar vamos a cerrar era mierda para ver cuánto nos va a sobrar y asegurar bien si podemos hacer otro fichaje yo creo que pues ya rompimos el mercado rompimos el mercado trayendo de regreso al tecatito corona aquí a méxico jugando para el guadalajara la verdad que el tecatito es un crack no pudimos ir por otros jugadores que acá que acababan de cambiar de equipo tal es el caso de jonathan dos santos o por ejemplo irvin los santo no pudimos por ellos porque acaban de cambiar de equipo y sus respectivos clubes no dejan no dejan que nos podamos llevar por este momento así que bueno pues no hay que preocuparnos vamos a cerrar ya una vez por todas este fichaje vamos a cerrarlo se aferran esto es lo que no me gusta que se aferran se aferran pero bueno pues ya vamos a aceptar tenemos nuestro segundo fichaje irán mirar yo creo que si nos alcanza para algún otro jugador para eric gutiérrez no no creo que nos alcance realmente a menos que ofrezcamos algún otro jugador pero pues realmente no tenemos a alguien quien ofrecer porque todos nuestros jugadores son del medio campo pues relativamente muy buenos a lo mejor carlos fierro lo podríamos por ahí ofrecer digo ya tenemos por el lado derecho al tecatito yo creo que no lo van a querer aceptar no va a querer aceptar tusos quiere un medio a fuerzas vamos a ofrecer a michael pérez nos piden bastante dinero esa cantidad realmente no la tenemos así que ni modo vamos a tener que rechazar la entonces yo creo que sí vamos a tener que ir por eric aguirre digo es jovencito es jovencito y aparte pues es lateral derecho este tenemos del lado izquierdo a edwin hernández yo creo que es un poco grande lo podríamos utilizar ahí en su lado o como un revulsivo saben yo creo que aquí red bastante bastante bueno nos piden un extremo así que bueno vamos a ofrecer algún jugadorcito que no ocupemos mucho y híjoles es que los dos es que benítez es jovencito al igual que kevin magaña pero es más joven magaña así que vamos a ofrecer a benítez y nos piden seis millones vamos a intentar quitarles por ahí un poco más de dinero cinco millones setecientos bueno ya ya es menos así que bueno al parecer vamos a tener nuestro tercer fichaje un lateral que es eric aguirre ustedes me pidieron bastante algunos a eric aguirre porque era jovencito así que bueno pues vamos a intentar tener nuestro tercer fichaje yo creo que este será el último porque ya no nos va a alcanzar la plata para tener más más jugadores así que bueno esperemos que podamos llegar a algún acuerdo con tut con su representante y que llegue a nuestro equipo la verdad yo creo que con el tecatito rompimos el mercado irán mi eres un gran refuerzo para la defensa para que ahí acompañe al cachorro montes y a nuestro otro crack y a ir pereira el capitán así que bueno vamos a cerrar vamos a enviar nuestra oferta para poder ya de una vez por todas tener nuestro tercer fichaje eric aguirre está de acuerdo no su representante se puso loco otra vez pero ya vamos a aceptar vamos a aceptar chicos tenemos nuestro tercer refuerzo así es amigos míos tenemos nuestro tercer refuerzo recuerden que en esta temporada no nos vamos a enfocar en la liga nos vamos a enfocar en la libertadores ya terminamos campeones contra pachuca casualmente fue contra pachuca que acabamos de quitar un jugador y bueno veamos veamos cómo va nuestra plantilla en la punta pues ya sabemos saldívar y pulido aquí está nuestro crack el tecatito corona vamos a ponerlo por carlos fierro y bueno pues yo creo que necesitábamos un portero también desgraciadamente jonathan pues va a llegar hasta el siguiente semestre así que vamos a vamos a darle chance a jiménez y vemos que que nos queda de ver vamos a traer de regreso al jugador que tenemos en prestamoncholo sale así que bueno yo creo que vamos a dejar a mierda como cambio sánchez está bien el hernández pues yo creo que no vamos a cambiar de banda y bueno chicos pues así quedaría nuestra alineación para afrontar la libertadores no sé ustedes qué opinen creen que gastamos de más solamente con el tecatito y que pudimos reforzar con 56 jugadores con ese dinero o ustedes creen que estuvo bien antes de concluir le quiero mandar un saludo a ivangamer a miguel del río allá el bustos a sin nombre a mike hd a santiago el fifero así como a carlos aguirre a todos ellos por comentar mi vídeo pasado así que bueno chicos ahora sí nos vemos hasta la próxima